Bienvenidas y bienvenidos a este video tutorial sobre cómo ingresar a Canvas, nuestro sistema de gestión de aprendizaje. Ingresar a Canvas es verdaderamente sencillo. Lo primero que debemos hacer es abrir el navegador web de nuestra preferencia, ya sea Google Chrome o Microsoft Edge. Para efectos de esta demostración estaremos utilizando Microsoft Edge. Una vez que el navegador esté abierto, nos dirigiremos a la barra de direcciones y escribiremos la dirección canvas.ulacit.ac.cr. El navegador web cargará la siguiente página de descubrimiento, donde ustedes podrán encontrar el logo de la universidad, un mensaje de bienvenida y dos opciones de acceso distintas. A la izquierda, la opción de acceso para estudiantes y profesores y a la derecha, aquella opción de acceso para los administrativos. En nuestro caso, daremos clic sobre la opción estudiante-profesor. Anteriormente, había ingresado con esta dirección de correo. Vamos a simular un acceso completamente desde cero, por tanto, le daré la opción olvidar. Si el acceso es completamente desde cero, ustedes deberán escribir su dirección de correo institucional y la contraseña correspondiente. La misma ventana emergente les preguntará si desea mantener la sesión iniciada. En este caso, le diré que sí. Si ingresan a Canvas por primera vez, se abrirá la página de Dashboard y aparecerá una ventana emergente que les dirá si desean aceptar términos y condiciones. Es importante que acepten los términos y condiciones para que el sistema registre su usuario y ustedes puedan utilizar Canvas sin ningún problema. Como pueden ver en pantalla, aquí encontramos entonces el tablero con uno de nuestros cursos, el curso modelo para tutoriales, el cual estaremos explorando en próximos videos. ¡Felicitaciones! Han ingresado exitosamente a Canvas. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Gracias por ver el video.